LOS INSACIABLES LOS INSACIABLES El recomendado, el carnalote. Vamos a pedir un carnalote. ¿Cuánto vale el carnalote? Los 30 mil pesos que tenemos, lo vamos a compartir. ¿Y el líquido? ¿Y el líquido que nos regalen un vasito de apagón? ¿Listo? 30 mil pesos. ¿Más un vaso de agua gratis? 30 mil pesos. Cortesía en la casa. Esa salsa le va a gustar. No, no pita. Carnalote. Es que trae quesadillas de chorizo. El burrito que es gratinado, el relleno de sobrebarriga desmechada. Tres flautas de pollo con tortilla de maíz y guacamole. Un ojular que nos agraques. Un ojular que nos alcogea. Un ojular que nos alcogea. Deja. Un ojular a escalón. Un ojular que nos alcogea as escalones. Sino. Un ojular que tefeca. de los lugares donde dejó el plato más limpio es este muy bueno nivel de llenura y 88 un sabor 10 y economía un plato para los 200 mil pesos sin bebida un agua que el agua lo único malo malo el servicio buenísimo lo único malo fue que el agua no llegó porque era gratis órale algún restaurante que quieran que visitemos cuéntennos cuál es ese restaurante recomendado para los insaciables suscríbase y dele me gusta bueno ustedes saben lo que tienen que hacer hombre otra ronda para esta mesa pagamos un carnalote que nos comemos hoy en el mexicano los 30 mil pesos que traigan 30 mil pesos